La verdad que bueno, como te decía tu colega, yo le doy gracias a Dios. Primero, siempre pongo a Dios en primer lugar por haberme permitido transitar este camino. A mi familia, a mi mujer, a quien amo profundamente, a mis hijos. Y bueno, a toda esta gente paradisciosa, a mis compañeros de la Asociación de Misioneras, que bueno, me regalaron también este homenaje. Y bueno, me di el gusto de dirigir el clásico más importante de la ciudad, de la provincia. Si bien tengo varios ya dirigidos, pero este tiene un sabor especial porque es el último. Y bueno, yo pienso que uno sabe cuándo se tiene que retirar y creo que di el paso justo. O sea, dando un papel digno durante estos 18 años, con errores, con aciertos, pero siempre con la lealtad a esta profesión y nunca faltándole al respeto a nadie, que eso es fundamental. ¿18 años lo decías? 18 años, sí. Arranqué hace 18 años, hice dos años en infantiles. Y bueno, tuve la posibilidad de debutar en primera B, gracias a en ese momento el que era el presidente del colegio de árbitro, Luis Sotelo, que me hizo dirigir una final de la B en cancha de la picada, la picada del brete. Y bueno, de ahí ya arranqué a jugar en primera. Y bueno, ingresar a las tablas de mérito, viajar por todo el país, los torneos Federal B, Federal A. Bueno, tuve la posibilidad de hacerme un gran amigo como Néstor Pitana, a quien hoy, más allá de que no nos vemos muy seguidos, pero siempre nos hablamos. Y creé, hice un grupo de amigos maravillosos en el arbitraje, como Juan Martín Barrio, Horacio Lutz, Gastón Ramírez, bueno, no puedo nombrar a todos, pero a toda la gente de la Asociación Misionera de Árbitros, que la verdad que hicieron un laburo fantástico durante estos últimos años. Así que bueno, y ahora trabajar desde el colegio. Me sumé justo con Mario Vera, que me invitó a participar del colegio de árbitros. Así que bueno, toda la experiencia que tuve durante todos estos años, trasladársela a los muchachos, apoyar, colaborar humildemente desde el otro lado del escritorio. A ver, igual lo vamos a ver dirigir seguramente en algún torneo en la ciudad, hay varios. Y es difícil dejar, pero bueno, vamos a tratar de, a menos dirigir los más chiquitos que no te hacen quebrantar tanto, pero nada, sí, es difícil dejar, es difícil dejar, pero bueno, seguramente vamos a seguir en el fútbol amateur, algún torneito vamos a pitar. Gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Y bueno, vuelvo a agradecer a Dios y a mi familia. La verdad que estoy muy emocionado. Así que bueno.